¿Han usado algo de eso en el lodge? Así es, en las construcciones de las terrazas y para antes de las cabañas que están de piedras. ¿Por fin llegamos, Víctor? Sí, a la catarata Anden Yaku, la cual quiere decir en castellano agua en andén. Tiene unos 50 metros aproximadamente de altura y también en la cual se practica el rappel. El caballero de ala a los manos estamos hablando de enero, febrero hasta abril. Hay una buena cantidad de agua. ¿Todo esto se llena? Así afirmación, en diciembre sí. O viene una cascada que llega a toda esta área y ve, toda la cascada esta, se llena de agua. Así que es casi imposible acercarse al liberación. Ahí sí no se puede hacer rappel. No, no, no. No se puede, aparte del peligro que viene por las piedras que caen, ¿no? Que trae el agua. ¿Y ahora a qué otra catarata le puede llevar? De aquí vamos acá unos 200 metros en línea recta que se llama Playaquia. Estas hermosas vistas valen el esfuerzo que impone una caminata. Eso sí, es imperdonable no llevar su cámara Fujifilm FinePic HS30 con zoom óptico ideal para tomas nítidas y a gran distancia. ¡Suscríbete al canal! Nos estamos acercando a la catarata Playaquia. Tiene aproximadamente unos 20 metros de altura. En temporada de lluvia pues es, tiene demasiado caudal. Siempre por estas zonas usar botas y tener un cuidado. Abarca toda el área que estamos llegando. Se forma una poza acá. Sí, así es. Se forma una caída fuerte. ¿De dónde proviene esta agua? Esta agua, aproximadamente este lugar, proviene de unos 500 metros del lugar. Nace de las rocas, ¿no? ¿De las rocas? ¿La filtración? Sí, son a borbotones de dos partes. En la época de estiaje, que hay bastante agua, ¿qué sale un chorro grande? Sí, aparte de eso, se acumula, porque esta quebrada sigue, unos 500 metros más. Entonces, de toda la quebrada se acumula y más que lo que sale, aumenta. Se forma esta caída. Así es. Se le pone el nombre de Clarayaco porque casi muy poco es el que inturbia, ¿me entiendes? Porque nace de esa zona. Después de la pausa, seguiremos descubriendo bellos parajes aquí en Pampermosa. No se muevan. Continuamos nuestra caminata y Víctor, nuestro guía, nos cuenta detalles de este mágico lugar. Estamos en un punto estratégico donde podemos ver diferentes áreas. Así es, señora. Estamos aquí, al frente está el Santuario Nacional Pampermosa. A su derecha está la comunidad de Ninabamba. De esa zona donde hay un perfil como una nariz, atrás está la comunidad de Ninabamba, Higos y Choros. Están entre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y pasando la quebrada hacia la derecha, donde ven unos peñascos, ya pertenece al departamento de Cerro de Pasco. ¿Y después del Cerro Negro? Después del Cerro Negro, a espaldas, ya se encuentra Oxapampa. Entonces, para explicarlo mejor, estamos entre los límites del departamento de Junín con Cerro de Pasco. Y lo que divide entre Chanchamayo y Tarma es el río Ulcumayo, que quiere decir río Macho. Estos paisajes son nuestros sagradores, ¿verdad? Así es, señora. Estamos ya cerca al cañón donde se encuentra la sagrada. ¿Y eso? Estos son los helechos gigantes que están cubiertos de espinas como defensa natural. Pueden llegar hasta los 20, 25 metros de altura. Este es bien grande también, ¿no? Así es. Este que está acá, el que está al medio, es al medio. Posiblemente tiene como 22 metros de altura. Y toda esta zona está poblada de leches. Una zona bien, bien bonita. Sí. Bien bonita. ¿Cuánto falta para llegar? Acá unos cinco minutos del lugar. ¿Cinco minutos? Sí, llegamos. Al llegar hay que tener un poco cuidado porque las rocas son un poco resbalosas. La que tiene musgo. Así es. Un poco jabonosa, ¿no? En la primera parte vamos a encontrar unas sogas ancladas. Ya. Hay que agarrarse bien y avanzar unos 10 metros. Encontramos con unas escaleras de madera que tiene aproximadamente 3 metros de altura. Si venden esas escaleras, encontramos anclajes de sogas que hay que pasar por unos peñascos, unos 50 metros. Entonces, la precaución es bastante... No abusar del equilibrio de uno que tiene, ¿me entiendes? O sea, agarrarse bien, digamos. Así, con las dos manos y llegar hasta el fondo. Y al llegar a la parte baja, pues también ten precaución porque siempre la roca es jabonosa. Sí, vale. Así es. Quizá ahora que lleguemos estén los turistas. Encontramos algunos turistas, ¿no? Depende de la hora que... Entonces, de repente encontremos. No sé. Pero lo que tú dices, con sogas, escaleras, todo esto, puede que cualquier persona, ¿no? No hay limitación de edad, de... Bueno, siempre, siempre va con... Todo turista que va inglesa va con un guía. Y los niños menores de 5 años o hasta los 12, bajo los responsables de los padres. Ah, pues hay niños también. Sí, hasta los de 5 años que ya caminan, pero bajo los responsables de los padres, o salvo en que el padre confíe el guía, ¿no? Que lo puede llevar hasta adentro de la sagrada. Más no, porque es demasiado peligroso. Y ahora, acá estamos ya en el límite, ¿no? Sí, ya estamos acá pasando de... De acá Nueva Italia, que es parte del Sanctuario de Pamperma. O sea, Chanchamayo está pasando aquí a... A la provincia de Tarma. A la provincia de Tarma, cruzando este puente. Cruzando este puente. Este río es... Este es el río Ultumayo. Y este se llama el Puente Chávez. Este es el Puente Chávez, es el que comunica a las dos regiones. Sí, Chanchamayo y Palma, ¿no? Además, es entrada de la reserva también. Así es, es la única entrada de la sierra adnina que se comunica con la selva, ¿no? La selva concreta, la merced de Tarma. Sí, cañona, que es hermoso también, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Y este es el nombre de Chávez, es en memoria del último hacendado. Esta zona acá al frente, era sangrío de maíz y caña de azúcar. Había un trapiche. Entonces, el último hacendado se llamaba Chávez. Y es por eso que se quedó con el nombre de Chávez. Después de la caminata, ya de noche, nada mejor que relajarse al pie de la fogata. Conversamos con Raúl Arango, el barman de Pampa Hermosa Loche. Lo característico que tenemos nosotros es el trago de bienvenida, que es el tranque hermosa. Vamos a hacer una demostración bastante rápida. Le echamos, para nuestro caso, de una copa, o de un vaso, disculpe, una cuchara y media de azúcar. Utilizamos un limoncito verde que es bastante conocido. Este se hace el procedimiento de chancarlo en el mortero para poder extraer el jugo que se mezcla con el azúcar. Entonces ya tenemos nosotros nuestra mezcla que agarramos un vaso whisky, ¿no? Prácticamente utilizamos nosotros aquí. Echamos la mezcla. O sea, va con toda la cáscara, con todo lo que hace puesto en el mortero. Esta es la dosis de dos onzas y media que utilizamos para nuestra bebida, para nuestro trago, perdón. O sea, de caña. Del aguardiente. Del aguardiente macerado ya con los ingredientes que le estoy manifestando. Y como es una bebida, un trago, un refrescante, utilizamos bastante hielo. Vamos a hacer la mezcla correspondiente para tener listo allá nuestro trago que es el tranquehermosa. Disfrute este trago característico de nuestra cabaña de panfermosa. Que con mucho agrado los extranjeros especialmente y los nacionales lo reciben así. Bastante refrescante. Sí, lo hace por favor. Es momento de partir. Nos despedimos de Alex Signori y su equipo quienes nos brindaron una atención de primera. Muchas gracias Max a ti y a tu equipo de producción por haber venido. Y los invito a todos para que vengan a Panfermosa Lodge. Entran a la página web www.pampermosalodge.com y al número de teléfono 273-7878 para cualquier pregunta o reserva. Lamentablemente. Llevo la hora de partir como te dije. Muchas gracias a Alex. Bueno Max, ha sido un gusto y hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos muchachos. Hasta luego. Antes de enrumbar a Lima, un par de consejos. Acomode su equipaje ordenadamente. Una caja estuble es lo ideal para proteger sus cosas y para viajar cómodos por el Perú. Revise la presión de los neumáticos. Para poder tener un manejo seguro y cómodo, sobre todo en superficies en tierra, lo ideal es 28 libras y en pista 32 de presión. Ojo, en estas superficies es importante viajar con llantas para tierra como las AT o All Terrain. Mas no pisteras, pues al haber rocas y piedras en el camino, son altas las probabilidades de pinchar o romper un neumático. Nosotros emprendemos retorno y los esperamos la próxima semana aquí en Perú Offroad. Este programa llegó gracias a... Llamar al extranjero desde tu prepago Movistar, suena bien. Toyota, una vida de confianza. Baterías Bosch, mayor durabilidad. La tiendecita blanca, restaurante Café Suisse. Fujifilm, el poder del Zoom.